Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días amiga y amigo, está usted en sintonía de Radio Monumental en este programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro y que produce este programa Acuariofilia Marina 93.5 por Radio Monumental. Hoy tenemos un tema interesante, seguimos hablando de corales blandos, pero quiero darle la bienvenida a don Ricardo Calvo, que siempre está acompañándonos como productor y director de este programa. Muchas gracias don Hernán, buenos días a todos los amigos que nos acompañan acá, 93.5 de la frecuencia modulada, esto es Monumental, es la radio de Costa Rica y esto es Acuariofilia Marina. Muchísimas gracias por ser parte de esta iniciativa de ASOCAM, donde buscamos compartir con ustedes y entablar un diálogo a través de estos micrófonos y también a través de nuestras redes sociales sobre temas importantes de conservación de nuestros recursos marinos y del hobby en general, ya sea de peceras de agua salada o de agua dulce también. acompañados también de Roger Lizano Soto en el control máster monumental. Hoy hemos invitado nuevamente don Hernán a dos compañeros de la asociación que lo hicieron muy bien la semana pasada, entonces se ganaron una oportunidad más acá en los micrófonos de Acuariofilia Marina. Más que algo nos introdujo un tema importante que les prometimos que iba a desarrollar hoy. Les damos la bienvenida también a nuestros compañeros de la asociación de Alberto Ramírez y a don Gerardo Sánchez. Señores, ¿cómo están? Buenos días don Hernán, buenos días Ricardo, buenos días Gerardo, buenos días a todos los radioescuchas. Otro día, este sábado por la mañana, con un cafecito por acá, dándole la bienvenida a Gerardo. No puede faltar el cafecito. No puede faltar. Igual como siempre, un placer estar por acá nuevamente y compartir conocimientos entre todos nosotros. Siempre hay lugar para una gotita de conocimiento más y como siempre decimos, siempre hay un lugar para otro coral más. Aunque no haya espacio, pero siempre hay coral para un coral. Este es un espacio para un coral. Este es un paso de tiempo donde uno no deja de aprender. Así es, y damos gracias al Creador, al Altísimo por la oportunidad, el don de la vida también y de poder estar reunidos con ustedes, que muy amablemente nos abren una ventana de subida de esta mañana de sábado, donde usualmente don Hernán, muchos utilizamos los fines de semana para descansar, habrán otros que aprovechamos para hacer los mandados que no se pueden hacer entre semana. Este hobby tiene la particularidad que los sábados y los domingos, principalmente los sábados, se vuelve un día para poder hacer mantenimientos de estos sistemas cerrados que tenemos, que requieren, por supuesto, de mantenerse, de observarse, de cuidarse. Y hoy, don Hernán, ya usted lo introducía, tenemos un tema muy especial con un tipo de coral que son corales que tienen facilidad de crecimiento en, o que no requieren, digamos, de un cuidado tan, tan cercano para que puedan reproducirse en nuestros sistemas cerrados. Así es, Ricardo, vamos a hablar en términos generales de los sodántidos, y aquí vamos a ubicar propiamente a las zoas, que por lo menos yo les llamo las flores del jardín acuático, vamos a encontrar los palitoas, vamos a encontrar las protopalitoas y los prosodantios. Parasodantios. Parasodantios. Parasodantios, ese es el que siempre se me olvida. Estos corales blandos tienen cosas muy interesantes. Son corales de muy rápido crecimiento en términos generales y están bien atendidos. Son corales para quienes inician y para quienes ya tienen experiencia porque son muy bonitos, que eso me lleva al tercer punto, que son coloridos, extremadamente coloridos, inclusive podríamos encontrar hasta tres colores en una sola zoa, en el centro, en la parte media y en el borde externo. Tienen fluorescencias muy, muy, muy vistosas, ¿verdad? Y tienen diferentes patrones. Ahora, yo quiero decirles algo que siempre me ha llamado la atención y que yo les pediría que lo dejemos para la segunda parte del programa. Y es que, a pesar de que son corales tan fáciles de mantener, y esa es la razón por la que se les recomiendan a los principiantes, para mí son de los corales que tienen el mayor riesgo para la vida de las personas. Y es precisamente por las concentraciones que tienen de palitoxinas, que mayoritariamente las encontramos precisamente en estos. Pero las palitoxinas no son exclusivas de los zoanthios. También se encuentran en una anémona, que ahorita se me escapa el nombre, y en dinoflagelados, si mal no me acuerdo. Casi estoy seguro que son dinoflagelados. Entonces, tenemos que tener un cuidado especial, y creo que este programa nos va a permitir hoy dar esas guías para un buen cuidado. Y es que, don Hernán, tal vez si hablamos un poquito del hábitat y la distribución, de dónde vienen esos corales, para que la gente que nos escucha conozca un poquito más de ellos. El hábitat de los zoanthios se extiende por todos los mares templados y tropicales, en el Indo-Pacífico, en el Atlántico, inclusive en el mar Mediterráneo. Estos viven en zonas de corrientes medianas a fuertes, y también normalmente se anclan en rocas o corales muertos, o en el mismo sustrato también. Su rango de profundidad ronda entre los 0 metros a los 300 metros, y la temperatura generalmente anda entre los menos 2 grados, hasta un total aproximado de 28, 29 grados centígrados. Así que son corales que son muy resistentes, tienen esas características, y como ya lo decíamos anteriormente, son muy recomendados para acuaristas principiantes, pero luego, por su belleza, por su diversidad, por sus colores, como le decía don Hernán, se vuelven muy apetecidos entre la comunidad. Nada más Ricardo, porque mientras hacías el comentario, estaba aquí chequeando internet, y sí, quiero confirmarles que se encuentran las palitoxinas, podemos encontrarlas en varios tipos de dinoflagelados, algas rojas y una variedad de anemona. Don Gerardo, Don Dago, ¿qué piensan ustedes de estos corales? Yo sé que podemos hablar muchísimo, porque hay personas que coleccionan, porque ameritan casi que tener un acuario exclusivo, para tener este tipo de corales. De hecho don Hernán, eso te iba a decir, en mis inicios del acuarismo, me gustaba mucho leer en el Reef Keeping Magazine, de Reef Central, el Tank of the Month, el tanque del mes, y uno de ellos me llamó muchísimo la atención, porque era un tanque predominante en Soantius y Palitoas, el acuarista se llamaba Iactuas, resulta que en la descripción que él da del tanque, de la ficha técnica, exactamente, primero él empieza agradeciendo y todo el asunto, al final dice algo muy característico, y él habla sobre los géneros de los Soantius, resulta que dice que, bueno, primero ese chavalo tenía fácilmente sus 400 tipos de Soantius diferentes en la pecera, de todo tipo de colores y hasta sabores, ¿verdad? Y él dice que, en su fuerte investigación que él hizo para tratar de mantener a los Soantius en las mejores condiciones posibles, él encontró y logró demostrar de que, aunque usted tenga unas muy buenas condiciones para los Soantius, hay ciertos Soantius de posicionamiento geográfico ligeramente diferente, que simplemente no se llega a adaptar a tu pecera, ¿verdad? hay Soantius de aguas más profundas, hay Soantius de aguas más ácidas, hay Soantius de lugares donde hay mucho sedimento en el agua, entonces ocupa muchísima más alimentación que otro tipo de Soantius, y cosas de ese tipo, entonces, a lo que voy con esto, es que muchas veces nosotros compramos un frac de Soas, y aunque tenemos otro tipo de Soas, y está bien en la pecera, puede ser que uno de tantos no nos pegue, y eso se debe a porque simplemente este tipo de Soantius no se logra acomodar a las condiciones de nuestro acuario, y les voy a dar un ejemplo muy particular, yo tengo bastantes tipos de Soas en mi acuario, y he intentado por lo menos 10 veces, diferentes, de acuarios diferentes, de amigos, este, el Yellow Polyp, que es el para Soantius amarillo, y no me pega, o sea, no me pega, por alguna razón, hay algo en el agua de mi acuario, que simplemente no le gusta, y en vez de reproducirse, cada vez hay menos, 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 hasta que termina desapareciendo, entonces, como tip para todos los acuaristas, que tienen estos Soas, palitoas, depende del caso, o incluso protopalitoas, si una especie no les pega, no se desanimen, prueben con otras, porque no necesariamente quiere decir, que se les murió por un descuido de ustedes, sino que simplemente, el coral no se llegó a adaptar, a las condiciones, de, de su pecera, que les puedo decir, tocante a los Soas, bueno, los que me conocen, saben de que me gusta, todo tipo de corales, por la pecera, que tengo, me gusta que haya de todo, movimiento, colores, ramificaciones, crecimientos por platos, como tipo un tipora, y demás, y las Soas, nunca me han gustado mucho, pero, recientemente, con, tal vez, el boom, que ha habido, a nivel nacional, con diferentes tipos de Soas, tal vez me mandaba gente, vea, tengo este Soa, tengo aquel, tengo este, y yo no le da mucha importancia, pero, a mi papá le gustan mucho las Soas, le encantan las Soas, es el color favorito de él, entonces resulta que, que empecé a comprar Soas, y ahora me gustan, antes no me gustaban, y ahora sí, ahora sí me gustan, siento que, adornan, la pecera, la hacen, ver bonita, por eso la llamo, las flores del jardín, adornan, es que definitivamente adornan, y, y ahorita, tal vez no tengo mucho, muchas Soas, porque, apenas estoy empezando, verdad, pero, hablando de nombres, es que existen tantos, nombres, es de infinidad, la lista es, es increíble, casi que ilimitada, en cuanto a nombres, Fruit Loops, de mi favorita, Orange Van Van, Purple Hornet, de todo, de mi favorita, Fairy Fuel, la Utrechaos, Fire Eyes, la Rasta, la Rasta, me encanta, la Rasta, yo, yo quería, tal vez para, ir ubicando, a las personas, que no son acuaristas, en cuanto a, a qué son estos, tenemos, los, las Soantios, propiamente, las Soas, que llamamos, que decíamos, en el programa anterior, que son, organismos, coloniales, que están interconectados, tenemos, las Protopalitoas, las Palitoas, y las, los Parasoantios, los Parasoantios, podemos explicar, por dónde está interconectado, porque, pueden pensar, que es por arriba, y es, básicamente, los Soas, por abajo, comparten, en una misma base, correcto, eso me refiero, tienen, tejido vivo, que los une, los unos a los otros, y en el caso, de los Parasoantios, las Protopalitoas, y las Palitoas, no tienen, ese tejido, que los une, son, individuos, separados, unos de los otros, para hacer esa descripción, imagínense un lápiz, tipo mongol, piensen, en el, en la cabecita, que es el borrador, y ese más o menos, les puede dar a ustedes, la referencia de tamaño, de una Soa, inclusive, hay Soas, un poquito más pequeñas, en el caso, de, los, eh, los, los, los amarillitos, estos, que siempre se vean el nombre, los Parasoantios, son, casi que del mismo, tamaño, como si uno, hubiera una aptasia, un pequeño, eh, pulpito, digamos, pegado al suelo, es decir, muchos bracitos, eh, de ese mismo tamaño, color amarillito, luego tenemos, las palitoas, que son un poquito, más grandes, podría ser una moneda, de 25 colones, por ahí, o de 10 colones, de los de antes, y luego tenemos, las protopalitoas, que son las más grandes, una moneda de 500, que ya, ya si, podrían dar, por ahí, de 100 a 500 colones, según el tamaño, vos mencionaste, es algo, Dago, de las zoas, que a veces no pegan, en los acuarios, y que no puedo dejar pasar, dada, a veces, lo que uno ve, en grupos de whatsapp, y redes, de grupos de facebook, lo que se está dando, con el, la extracción ilegal, de zoantios, del caribe costarricense, no, no compren, esos tipos, esos, esos, esos zoantios, no solo porque le hacen un daño al ambiente, sino porque, es muy difícil también, que peguen en un acuario, van a ir, desapareciendo, uno a uno, uno tras otro, estos, estos pólipos, hasta que queda en nada, esa, esa colonia. De hecho, don Hernán, perdón por, por, atravesar acá, pero, en ese mismo, en esa misma publicación que te dije, del tanque del mes, este acuarista menciona, que hay dos géneros de, de zoantios, a nivel mundial, que no, simplemente no se adaptan, a las consignas en cautiverio, y entre esos, nombra los zoantios caribeños. Ok, bueno, ahí tienen la, ahí tienen precisamente la razón, y por el contrario, los que son criados en cautiverio, reproducidos por los mismos acuaristas, ya están sujetos a las condiciones, y van a prosperar muy bien. Le quería hacerles una pregunta, yo no, yo, yo no tengo una amplia variedad de, de zoas, me gustan, pero, pero no me ha dado por ese lado, mi lado ha sido más que todo el lado de las acroporas. Ubíquenme en ustedes, porque yo a veces me quedo asustado, cuando yo veo, en una piecita de cerámica, tan solo, un pequeño, eh, pólipo, de, de un zoantio, imagínense, la cabeza, de ese lápiz mongol, o sea, solo el borrador, encima de una piecita de cerámica, y ustedes me van a decir, ¿qué precios pueden alcanzar esas cabecitas? Bueno, podemos hablar desde, cinco mil colones, inclusive, eh, hay un amigo mío, que consiguió unas zoas, que, se compraron de Worldweight Corals, que se llaman Alin Acne, Alin Acne, él, la lega, porque yo no sé mucho tampoco de zoas, que es de las zoas más raras, que hay, a nivel, eh, nacional, y que solo Worldweight Corals tenía, un poquito, y consiguió, eh, tres, eh, pólipos, en 550 dólares, y, y yo me quedé impresionado, porque, como a mí tampoco me ha dado mucho, por ese lado, eh, pues, me parece, sí, que es bastante caro, ¿verdad? Pero a veces lo comparo, con otras acroporas, y corales que, uno sí está acostumbrado, que le gustan, y uno dice, por ejemplo, una acropora Disney, y dice, por un palito así, 500 dólares, o 400 dólares, podrían decir lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman Gerardo? Alin Acne, de Worldweight Corals, como le digo, ¿verdad? De este tema, sí, pero, pero son referencias, sí, al punto que, el punto es una referencia, no queremos decir que, al punto es que quería llegar, no, 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 para nada, para nada, es precisamente, que en ese abanico, de patrones, de colores, que ofrecen, estas soas, también así, son los precios. Claro, pero hay soas, de 5 mil, de 10 mil colones, podemos hablar de unas, Radioactive, o podemos hablar de unas Eagle Eye, que son soas, lindísimas, creo yo, que importantes, e indispensables, por una buena colección, y son soas baratas, que van a adornar, el acuario, y lo van a hacer, lindísimo. Pues sí Gerardo, estos son soas, que no pueden faltar, en una colección, de cualquier persona, que está comenzando, cabe mencionar, de que, ya ahorita, en este punto, cualquier, fragmento, de coral, de este tipo, ya sea, los radioactivos, o los Eagle Eye, los conseguimos, acuacultivados, entonces, vamos a tener, una respuesta, de crecimiento, muchísimo mayor, a las colonias salvajes. es muy importante, que no pensemos, de que, por ser, un coral fácil, porque lo hemos catalogado, como fácil, desde el inicio, un coral simple, que es, algo que le podemos decir, a las personas, que están iniciando, cómpralo, no, pensemos, de que no pueden traer plagas, eso es importante. Yo quiero reservar, el tema de las plagas, para más adelante, porque creo que, ahí hay todo un capítulo, por todo lo que implica, así que, tal vez, lo aguantamos ahí Gerardo, y, vemos algunos otros aspectos, con el tema del precio, si es importante aclarar, que a veces, no necesariamente, son caprichos, lo que mencionábamos, en el programa, del sábado pasado, del manejo de los fenotipos, es precisamente, lo que hace, que, se comiencen a desarrollar, zoantios, exclusivos, que el acuarista, le ha invertido un tiempo, haciendo ese desarrollo, de fenotipo, en cuanto a patrón, y en cuanto a colores, y por tanto, esas primeras versiones, diferentes, que nadie la tiene, es un tema de oferta, y de demanda, que les parece, si hablamos un poco, de, la ubicación, en el acuario, donde las podemos ubicar, bueno, don Hernán, como son corales, que no requieren, tantísima cantidad, de luz, y tampoco, muchísima corriente, a través de los, wave makers, ellos generalmente, yo acostumbro, a ponerlas a nivel, del sustrato, en la parte de abajo, del acuario, o las pongo, sobre piedras, que, que estén abajo, a nivel del acuario, lo que si tengo cuidado, es que, no tengan acceso, a todo el aquascape, del acuario, porque, por ser de rápido crecimiento, pueden convertirse, inclusive, hasta en un, en un coral plaga, verdad, entonces, trato de mantenerlas, inclusive, en piedras pequeñas, tipo islas, para que puedan crecer ahí, pero que no se me propaguen. Un tip, que yo le podría brindar, a los compañeros, sería, los soantios, bueno, nosotros tenemos una pecera, de 30 galones, llena de soantios, ahí, cualquier cantidad, de tipos de soas, ahí, y, hemos visto, que, alimentando los soantios, en el agua, mantienen aguas, ligeramente sucias, ¿verdad?, con mucho, nutriente, y sólidos en suspensión, hemos logrado, aumentar el crecimiento, hasta un 20, 25% mayor, a antes, que se le restringía, la alimentación, entonces, a la gente, que tiene eso, antios, y quieren ver, mejor resultado, aliméntenos, ¿verdad?, busquen eso sí, un buen alimento, que le complemente, no solo los soas, sino también, la otra variedad, de corales, que tienen en el acuario, pero definitivamente, un buen tip, para, para la reproducción, este, y buena proliferación, de estos corales, en su pecera, aliméntenos, de verdad que sí. Y yo, algo que puedes complementar, porque por ejemplo, así rápido, ¿verdad?, porque para no meternos en el tema, este, el alimentar mucho, va a hacer de que los fosfatos, y los nitratos suban, este, ¿cómo les gusta a ellos más? Bueno, los soantios, en lo personal, los utiliza, bueno, los tenemos, en dos tanques separados, los tenemos en un tanque, con acroporas, y en un tanque, de solo soas, y corales suaves, curiosamente, se nos da mejor los soas, en el tanque pequeño, que es el que tiene, las aguas más sucias, más sucias, me refiero a que tiene, más nitratos, ¿verdad?, y alimentamos más frecuente. Sí, pero te voy a decir, porque, bueno, yo quería ahora, más bien intervenir, para enredar un poco más, la cosa, pero por lo menos, hasta donde yo entiendo, Dago, efectivamente, primero, no podemos perder de vista, que son animales, los corales son animales, y tienen una boca, entonces, no podemos, dejar, exclusivamente, que el coral se alimente, o tenga, una proporción importante, de su alimentación, exclusivamente, dependiendo, de la relación, del alga, zoosantela, si queremos, efectivamente, ver, que ese coral, prospera, y lo hace, de una forma importante, hay que alimentarlo, y vos decías, Dago, que, que vos le das alimentación, es decir, ahí lo que tenemos que entender, es que ese animal, ese animal, está comportándose, como en su entorno natural, le está capturando presas, y el tema, de lo que sucede, en nuestros acuarios, que a veces, es una riña, entre control de nutrientes, y alimentación, es que nosotros, no necesariamente, a todo coral, le podemos dar, una alimentación directa, por eso, dije, hay que, o sea, tenemos que ver, con qué tenemos, acompañados los zoantios, para escoger, un tipo de alimentación, porque una pecera, con acroporas, no podemos alimentar, tan fuerte, y como quisiéramos, a los zoantios, porque de lo contrario, manejaríamos nutrientes, tan altos, que nos estropearían, todo café, verdad, no quiero, que suene fea, el ejemplo, que voy a poner, pero, creo que es lo suficientemente, descriptivo, para entender, lo que sucede, cuando, alimentamos, de esa forma, es un amplio espectro, es decir, alimentamos, toda la columna de agua, y eso es como, si cogiéramos, no sé, un par de pollos, y lo tiráramos, a una multitud, todos los días, un día puede ser, que una persona, lo cogió, y esa persona, no volvió a coger ese pollo, quien sabe, en cuantos días más, porque lo cogió, al día siguiente, otra persona, y otra persona, y otra persona, para aumentar, las probabilidades, de que la persona, vuelva a coger el pollo, tenemos que tirar, más pollos, efectivamente, y eso, lo que hace es, que lleguemos a un punto, como acuaristas, es decir, que tanta alimentación, y con qué frecuencia, voy a hacer, para que la alimentación, pueda llegar, precisamente, a todos, los corales, porque prácticamente, estamos disparando, con perdigones, a ver qué pegamos, claro, entonces, si es importante, entender, que esa alimentación, extra, como animales, que son, y están acostumbrados, va a hacer, que crezcan, de forma más importante, entonces, yo diría, que como acuaristas, no solo debemos, de cuidar, esa alimentación, sino también, preocuparnos, por desarrollar, una, micro fauna, que, no nos genera, tantos problemas, porque obviamente, el alimento comercial, si nos va a producir, mucho nitrato, y fosfato, pero cuando yo, en el acuario, trato de manejar, zooplantum, y, dosificar también, con fitoplantum, lo que voy a hacer, es, que mi población, de, zooplantum, vaya creciendo, y por tanto, esos corales, siempre tengan, una mayor disponibilidad, de fuentes de alimentación, regresándome al tema, que planteaba Ricardo, yo hacía la consulta, de la ubicación, precisamente por eso, Ricardo, porque, estos corales, en particular, si los descontrolamos, y principalmente, por ejemplo, pienso en, las palitoas, pueden ser, corales, que se convierten, en verdaderas plagas, entonces, la recomendación, de ponerlos, precisamente, en islas, de forma tal, que uno pueda estar sacando, con alguna periodicidad, esa roca, para ir, cortando el exceso, de esos corales, es una buena práctica, porque en el momento, en que se, comiencen, a pasar, a la columna principal, de exhibición, va a ser muy difícil, controlarlos, yo por ejemplo, como les comento, me gusta tener de todo, entonces, tengo, de esos tipos, de corales, que tal vez, a la gente, no le guste, como son los palitos, anormales, las verdes, hasta los mismos, hielos, meblopales, esos se metieron, por desgracia, pero se metieron, entonces, lo que trato es, siempre, de tener, rocas, que pueda controlar, una roca, tal vez, como el puño de una mano, lleno de palitos, y está puesto, cuando veo, que se va a bajar, suelto la roca, quemo, con sosa cáustica, que eso lo aprendí, hace poco, antes lo hacía, a modo manual, quemo, con sosa cáustica, y luego, otra vez, lo vuelvo a poner, y así lo hago sucesivamente, tengo que estar, en constante, y también, revisión, de que no estén sueltos, porque si se me suelta, se me va a pegar, en otro lado, y que ya me he pasado, varias veces, y tengo que andar, con la sosa cáustica, con la sosa cáustica, estando quemando, por varios lados, para que, para que no suceda, para que no se siga pasando, y se haga una plaga terrible, verdad, ahora, los corales, de las sosa, podemos, inclusive, sosa con sosa, podemos combinarlas, y las mismas cualituras, las podemos combinar, básicamente, respetando tamaño, y morfología, y eso nos va a permitir, crear, espacios estéticos, más agradables, dentro del, del acuario, también hay, hay, zoantios, que, por lo menos, dentro de esa amplia variedad, que encontramos, no necesariamente, requieren de corrientes, lentas, y iluminación, baja o moderada, sino todo lo contrario, corrientes, de moderada, a rápida, y una mejor iluminación, sobre todo, aquellos, aquellas, aquellos zoantios, que, tienen pigmentos, fluorescentes, y que resaltan, en las diferentes luces, especialmente, bajo luces leds, que vienen a, a resaltar muchísimo, nuestros acuarios, compañeros, vamos a hacer una pausa acá, nos vamos a separar, momentáneamente, ya venimos con otros temas interesantísimos, como es, las, las potenciales plagas, que pueden atraer este tipo de corales, y demás retos, para seguir creciendo, usted está en Acuariofilia Marina, 93.5, de la frecuencia modelada. Enseguida volvemos con, Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense, de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos, las fascinantes formas de vida, que habitan nuestros mares, y acuarios marinos. Acuariofilia Marina, está de vuelta. Estamos de regreso, en Acuariofilia Marina, y el día de hoy, estamos conversando, sobre los sodántidos, sobre las protopalitoas, sobre las palitoas, sobre las zoas, y las que siempre se me olvidan. Parazoántidos. Y los parazoántidos. Antes de irnos a comerciales, les decía, por lo menos Ricardo, que por lo menos de las zoantios, que yo conozco, en su gran mayoría, les gusta, de las corrientes, moderadas, a corrientes fuertes. Y cuando hablo de corrientes fuertes, no estoy diciendo, que es que, la corriente les pegue. Como el webmaker a la parte. Exactamente, no estoy diciendo, que las corrientes, les pegue, de forma directa. Para mí, es una, hay una razón, si tienen mucho flujo, se nos van a cerrar. Y si tienen, muy poco flujo, pueden sufrir, acumulaciones, detritos que van a generar diferentes problemas, puede ser de cianobacterias, puede ser de algunas pestes, que no necesariamente afectan a los zoantios, pero llegan en busca de esos detritos, y los comienzan a irritar. Entonces, eso podría ser una referencia. Lo otro es, que las oas, normalmente, son muy resistentes, que lo hemos dicho, pero sí hay, algunos parámetros, que normalmente, las hacen sensibles. Y claro, comparativamente, respecto de otros corales, que, sí, todavía son más, más sensibles en estos campos, como podría ser, por ejemplo, la salinidad, pH, y temperatura, que son tres parámetros, que de los que uno podría, o yo por lo menos, podría referenciarles, que son los que, hacen que las oas, sean sensibles. Lo otro es, que las, las oas, normalmente, podrían, estar cerradas, durante los primeros días, cuando se introducen. Es decir, si usted mete, una colonia de soas, o alguna soa, y pasa, los primeros días cerrados, es, absolutamente, normal. Tiene que acostumbrarse, al nuevo entorno. Si ya después de una semana, no, ha abierto, pues hay que revisar, si la corriente, es muy poca, si la corriente, es en exceso, si la iluminación, es muy fuerte, o es muy débil, o por el contrario, tenga alguna peste, alguna plaga, que le, que le esté, afectando. No sé si, Gerardo y, y Dago, ustedes con su experiencia, puedan complementar, un poquito, este, este tema, Plagas de los soas, si, si, plagas de las soas, pues he tenido, todas yo creo. Yo creo que la más conocida, es la zoapox. Si, pero, pero, tal vez, la zoapox, es una enfermedad, no es una plaga, no entra dentro de la categoría, de plagas, sino de enfermedades. Si, es una infección bacteriana, pero bueno, en cuanto a las plagas, yo creo que, la más difícil de controlar, es la de los nudibranquios, ahí, no sé si has tenido alguna vez, no, nunca, nunca, nunca he tenido, es que como, solo soapox, tal, la de las plagas, sí, efectivamente, los nudibranquios que comen soas, si, estos tienen una característica, y es que cuando ellos se comen el zoa, agarran el color del zoa, si, entonces son, son, se camuflan muy bien, si, son invisibles, y además que son sumamente pequeños, entonces, difícilmente los encontrás, porque son pequeños, y cogen el color de la zoa. A nivel de pregunta, verdad, porque, no lo sé, los races, o los races, se los comen, si, si, pero ellos tienen una característica, que es que ponen huevos, en la base del zoa, entonces, y esos huevos, este, son indisprendibles, técnicamente, para que usted quite esos huevos, tienes que sacrificar el pólipo, entonces, normalmente lleva, un buen tiempo, en que el race, controle, biológicamente, la plaga, correcto, porque se reproducen, muchísimo, 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 de ahí, que, dipear sodas, y hacerles cuarentena, como deberíamos de hacerlo, con todos los corales, es una regla general, sí, y es que el problema es que, este, esos nudibranquios, con el dip, ok, matase el nudibranquio, pero los huevos, quedan intactos, entonces, ahí es donde viene, el mayor problema, y los zoas salvajes, casi siempre vienen, con ese tipo de nudibranquio, otras plagas, que podríamos encontrar, son los caracoles zombian, las, hay unas pequeñas arañitas, las planarias rojas, las arañitas, si las he escuchado, si, las spiders, si, las spiders, correcto, luego, a ver, hay una, yo diría que no, no podría hacer una generalización, algunos apuntan, que las asterinas, las echellitas, les hacen daño, pero, en el tema de las asterinas, es que hay, más de 26 variedades de asterinas, y no todas son dañinas, hay unas que si son dañinas, que se van a alimentar del tejido, y hay otras que no son dañinas, el tema es que, no tenemos necesariamente, o no tenemos la formación adecuada, para poder distinguir, cuál es cuál, pero, yo, yo, no la pondría tanto como plaga, sino la pondría, en una categoría, de, organismos, que irritan, las, las zoas, las animas o fibras, pueden irritarlas, en las categorías de los que irritan, estamos hablando, de las aptáceas, de las anemonas majo, las que ya citaste, los gusanos espagueti, los esponoides, los bermétidos, y, en fin, hay otros, y luego, fuera del tema de las plagas, está el de las enfermedades, que precisamente, citabas, la, la más frecuente de todas, que es el zoapox, que son pequeños quistes, o, o, o granitos, que se le hacen, en el tallo, como un azúcar, como un pedacito de azúcar pegado, por así decirlo, es como una espinilla, realmente, son infecciones bacterianas, que es producto, de una infección bacteriana, y que con un baño de furan, puede, controlarse, también, hay otras, enfermedades, que los pueden afectar, hay hongos, que también, el mismo tratamiento, con furan, ya sea con Revecoral X, los puede controlar, en un brote de hongos, severo, se los puede llevar, de 12 a 72 horas, y una enfermedad, que es muy agresiva, que es propia, de casi, de todos los, los corales, pero que también, afecta a las, a las zoas, es, la gelatina, o la jalea café, la brongiolil, exacto, si ustedes me están hablando, en inglés, pero es una gelatina, o una baba, que, va a envolver al coral, y le va a causar, una infección también, y huele súper mal, entonces, si huele mal, es brongiolil, ¿cómo tratamos el brongiolil? Yo, la recomendación, que podría darles, a lo mejor criterio, que tengan todos ustedes, es sacar la pieza, extraerle, con una pipeta, toda la parte, que esté dañada, y, ponerla en, en, en un baño, de un antibiótico, yo normalmente, y a veces, hay que sacrificar, las piezas dañadas, siempre se corta, por lo menos, vamos a hablar de, que ya nos debemos un poquito, ¿verdad? Pero, si hablamos, por ejemplo, de una, eh, goniastrea, o, un tipo de esos, chunches, es cortar, con tejido dañado, y un poquito más, y cortar un poquito más, hay que aplicarle ya, la tijera, o el cúter, para separar, esas piezas, porque si no, se sigue transmitiendo, y no hay que ser mezquinos, y el problema, no es solo la pieza afectada, es que es una enfermedad, sumamente contagiosa, eso es a donde voy, o sea, no hay que ser mezquinos, en decir, eh, no, no, es que solo eso está dañado, no, esto se ve bien, la que está a la par, claro, cortemos, la que está a la par, nos va a doler. como recomendación, como recomendación, este, para tratar el brown jelly, pueden utilizar tintura, de yodo al 2%, lo compran en las farmacias, eh, y pueden utilizar en una dosis de, por cada 300 ml de agua, que utilicemos de agua del acuario, por fuera, ¿verdad? no dentro del acuario, tenemos que sacar agua, por cada 300 ml, 25 gotas de yodo, el yodo es un desinfectante antibacterial, que nos va a ayudar a controlar, este, el brown jelly. Ahora, hay, eh, depredadores, que ya no, ya no entremos en el tema de enfermedades, de, de pestes, pero hay depredadores de, eh, las oas, que son algunos peces, eh, y ahí tenemos, ángeles, y, eh, mariposas principalmente, entonces, también, si de un momento o ocho, comenzamos a ver, eh, soas estresadas, que van desapareciendo, pues pongamos atención, si tenemos algún ángel, o, eh, alguna mariposa, al principio, tal vez, los ángeles, los ángeles, sobre todo los, los grandes, no los pequeños, eh, conforme pasan de la juventud, a la adultez, es en el cambio de color, ya se vuelven machochos, con respecto a nuestros, eh, corales. Cambia su comportamiento. Otra cosa que les podría decir, eh, como tip, los cirujanos, cuando tienden a tener, eh, deficiencias alimenticias, tienden a buscar la proteína, y la fibra de otros lados, y normalmente pican los soas. Es correcto. Yo he tenido malas experiencias, con los cirujanos azules, porque, este, por alguna razón, de la nada, bien alimentados, me pican soantios, y cerebros. Es un tema de, de deficiencia, en la alimentación, porque realmente, no es que llegue a querer comerse el coral, o afectar el coral, acordémonos que todo coral fotosintético, tiene algas o santela, y entonces, eh, normalmente los cirujanos, con deficiencias alimenticias, lo que procuran es, buscar esa, eh, esa algas o santela, como, como alimentación. Entonces, eh, revisemos el, la mezcla de alimentación, que le estemos dando también a nuestros, eh, corales, a nuestros peces. Eso sucede, yo le voy a, voy a contar abiertamente. Por ejemplo, cuando a mí me pasó eso con el glutam, yo me acuerdo que hubo, hubo un tiempo, como seis meses, de que no estaban tan metidos en el tema, en el tema de la pecera, entonces, con el alimentar automático, simplemente los pellets, los pellets, los pellets, los pellets, y no les estuve dando alga. Y cuando me empezaron a picar, era por eso. Exacto. Luego, lo saqué, y ya le metí otra vez, dos o tres blu-tanks nuevos, bueno, nuevos, porque están chiquitos, ¿verdad? Los, los más grandecitos, pues los, los vendí. Y, que en el caso de las mariposas, y, y, y los ángeles, y los ángeles, también es que no es que lleguen a comerse la zoa, lo que llegan a hacer es, a, alimentarse de la capa mucosa, que tiene, el zoántido, pero al, al, al estar chupando, comiéndose esa capa mucosa, tarde o temprano, la dejan sin esa mucoposidad, y ahí es donde viene el deterioro de, de, de la zoa, antela. Yo quería entrar en un tema que ya es un tema importante, y yo creo que no podemos irnos sin, sin dejar de hablar de esto, que es el tema de las palitoxinas. Claro. Y, si me permiten, quisiera introducir el tema con, eh, una leyenda hawaiana. cuenta, cuenta, cuentan los pobladores de, de la aldea, de, de la isla de Maui, que, ellos, en vez, en venganza, eh, por la desaparición de los pescadores de la, de la isla, de sus pobladores, que cada vez que salían a pescar, comenzaban a desaparecer, en un momento determinado, capturaron al dios tiburón, eh, que tenía hambre por la carne humana, y, como, eh, castigo, los pobladores de esta isla de Maui, en Hawái, lo cortaron en pequeños trozos, y luego lo, lo quemaron, y arrojaron sus cenizas, a, la, una, laguna de mar, digámoslo así, eh, que estaba en la isla. Estas, cenizas de mar, de, perdón, del, del, del dios tiburón que quemaron, se transformaron en la laguna de mar, en unas anémonas cafés, o las anémonas, eh, marrones. Figurativamente, son palitodas, eh, hay unas palitodas que son cafés. Entonces, comenzaron a cubrir todo el, el fondo, todo el lecho marino de la laguna, y, con el tiempo, los aldeanos se percataron, que un cuchillo manchado, con estas anémonas cafés, le causaban, la muerte, de forma segura, a cualquier víctima. Eh, estas, eh, pequeñas anémonas, llegaron a ser conocidas como, limo, mec, o hana, o hierba, de la muerte de hana. Y, así es como surgen, las palitodas, dentro de este cuento, o dentro de esta leyenda, en el mar. Eh, gracias, a, el conocimiento que se ha, ha venido adquiriendo, sobre las, eh, palitoxinas, eh, no solo, hoy día, sabemos, que las palitodas, tienen, la mayor concentración, sino también, inclusive, las pequeñas zoas, en menores concentraciones, pueden ser portadoras de, eh, de estas palitoxinas. Y, por primera vez, fue, en 1961, cuando los, eh, investigadores, lograron determinar, la existencia de la, de la palitoxina. Para que ustedes tengan una idea, de, lo potente, de lo peligroso, del respeto, que tenemos que dar, cuando manipulamos, eh, los corales, eh, de zoantios, y principalmente palitoas, y por ello, lo que yo decía al principio, del cuidado, que a veces recomendamos, estos corales, para personas que están empezando, es, que, eh, basta, tan solo, por ejemplo, un décimo, de una parte, de palitoxina, si lleváramos, la palitoxina, y la convirtiéramos, en un grano de arroz, un décimo, de esa, de ese grano de arroz, puede, por forma intravenosa, o ingerida, matar a una persona, de 90 kilos, o de 200 libras, para que tengamos idea, de lo potente, que es, este veneno, puede calcularse, la toxicidad, de, la palitoxina, según, la cantidad de, daltons, que es una unidad de medida, las palitoxinas, tienen un peso, molecular muy alto, que es de, 3,300 daltons, y que comparado, con otros organismos, del mar, por ejemplo, el pez globo, el pez ballesta, el pulpo azul, que se conoce, como un pulpo mortal, en Australia, el caracol lunar, estos apenas, tienen 500 daltons, la rana venenosa, también alcanza, los 500 daltons, versus los 3,300, que tienen las, las palitoas, cuáles son síntomas, de que una persona, está siendo víctima, de una palitoa, eso, el espectro es muy grande, y puede afectar, de muchísimas personas, puede ser, tan simple, como un resfrío, y por eso muchas veces, se confunde, con fiebre, tos, problemas de respiración, náuseas, dolores musculares, problemas respiratorios, ya lo mencioné, ojos, que se sienten chilosos, problemas cardíacos, hasta alucinó, no se he escuchado yo, presión sanguínea, muerte, coma, en fin, hay otros, más que se pueden, agregar, y si me lo permiten, yo sé que me estoy extendiendo, pero quiero contarles, algunas historias, que se han dado, para que, yo también quería contar, dimensionemos, el respeto, que hay que, tenerle, y, el contacto, con la palitoa, no solo se da, por la manipulación, del coral, dentro del acuario, sino también, con, rocas, que llamamos, muertas, y que, para desprendernos, de, los, residuos, a veces, acudimos, a hervir, la roca, y ese hervir, lo que, va a generar, es un vapor, en un aerosol, que si, la familia, lo respire, lo respira, puede verse afectada, por las palitoxinas, si esa roca, en algún momento, llegó a tener, palitoas, o bien, se han dado casos, por ejemplo, cuando hacemos la sal, y cuando se está, iniciando por primera vez, un acuario, ustedes, normalmente, los, los acuaristas, que tenemos experiencia, hacemos la sal por aparte, pero algunos principiantes, ponen las rocas, en el acuario, ponen la arena, y echan la sal, directamente, sobre, el acuario, nuevo, y luego, le meten el agua, la sal, va a calentar, demasiado, y cuando, esa sale, que está cubriendo, las rocas, que estamos armando, el acuario, se calienta, va a generar, la liberación, de palitoxinas, que luego, por el esquimer, se puede, desperdicar, por la casa, ahora voy a, concretarles, algunos casos, por ejemplo, en el 2007, una persona, un acuarista, se cortó la mano, mientras simplemente, estaba reacomodando, las rocas, del acuario, dentro, de ese reacomodo, tocó, una colonia, de palitoxas, y dos horas, después, comenzó, con temblores, con debilidad, con adormecimiento, de los dedos, 16 horas, después, se desplomó, en su lugar, de trabajo, y fue ingresado, a la unidad, de cuidados intensivos, del hospital, por fuertes mareos, trastornos, en el aula, ojos vidriosos, y, de lo mismo sucedió, con un acuarista, de un club, en Virginia, Estados Unidos, en el 2013, se cortó también, las manos, simplemente, moviendo una roca, y luego, tocar, una colonia, solo que, a esta persona, sufrió, un dolor, muy fuerte, cerca de su corazón, que lo despertó, y de inmediato, tuvo que correr, al hospital, en foros, de acuarismo, por ejemplo, se han comentado, situaciones, similares, las que les comentaba, donde, una persona, se le recomendó, hervir la roca, para limpiarla, de impurezas, y de contaminantes, y toda la familia, terminó, en el hospital, niños, mascota, el perro, se enfermaron, en cuestión de horas, y los síntomas, eran de resfriado, de una gripe, muy fuerte, gracias, a que el acuarista, se percató, informó, al centro, de control, de, de toxinas, que él, había estado, manipulando, palitoas, y recibió, un tratamiento, salió, 15 días después, él, y, su familia, salió, una semana, antes, porque era el, él fue el más, expuesto, comentar una historia, nacional, y es, de un amigo mío, un muy buen amigo mío, que, estuvo manipulando, palitos, palitoas, en el tanque, resulta, que, como antes, uno no tenía, tal vez, los, cuidados, se cortó la mano, empezó a mover las palitoas, y todas, pero este no fue tan grave, de hecho, no fue tan grave, como los que escucho ahorita, resulta, que él estaba en el supermercado, y de la nada, empezó a tener, mareos, mareos, y, y a ver cosas que no son, como un tipo, efecto, alucinógeno, podríamos decirlo así, resulta, que se terminó, peleando, con una sandía, en el supermercado, y, luego se desmayó, propio de las causas, que ahora, que ahora citaba, y, y ponía esos ejemplos, para que tuviéramos cuenta, que, simplemente, la mera manipulación, de una roca, que, tiene tal vez, algún saliente, o algún caracolito, que nos corta, y luego manipulamos, una, colonia, de palitoas, puede generarnos problemas, pero también hay otros casos, por ejemplo, una de las recomendaciones, cuando se manipulan, las, los soantios, es, siempre poner las soas, viendo hacia abajo, sacando primero la roca, y lo mismo, para introducirla, la roca, viendo hacia arriba, y las palitoas, para abajo, con una pinza, porque, porque se da esa recomendación, porque ya se han dado casos, donde, por la boca, de la palitoa, la palitoa, ha desprendido líquido, que le ha caído, a los ojos, de las personas, y esto le pasó, a un acuarista, en Michigan, en el 2010, cuando, la palitoa, le tiró, al ojo, la palitoxina, y, producto de ello, sufrió, tos, fiebre, escalofríos, debilidad, en todo el cuerpo, esto fue, una, entre una, y dos horas, después, de, haber recibido, en el ojo, requirió, ser internado, en la unidad, de cuidados intensivos, oxígeno, suplementario, y, al día de hoy, la persona, no ha recuperado, la vista del todo, y, en otros casos, que se han dado, es, algo tan sencillo, como que, manipulé la colonia, de palitoas, y luego me restregué, se me olvida, lavarme las manos, y me restregué, por la cara, por el ojo, la palitoxina, y se dan, exactamente, los, los mismos, problemas, en fin, y aquí, podría seguir, contándoles, historias, de, de historias, que, que se han dado, y por eso, yo creo que valía la pena, sacar el rato, para hablar del respeto, que tenemos que tenerle, a, estos, corales blandos. Y ojalá que con esto, no se nos asuste la gente, verdad, de este, hermoso hobby, porque es una referencia, como usted lo decía, don Hernán, Dago y Gerardo, también, y amigos que nos escuchan, de cómo debe uno ser cuidadoso, a la hora de manipular, estos seres vivos, que tienen sus características, y no son los únicos corales, que pueden causar, algún tipo de, afección, o algún tipo de irritación, si uno los manipula, en el acuario, algunos otros, también pueden causar, ese tipo de, de situaciones incómodas, que, con los cuidados necesarios, y, y, y con el equipo correcto, podría uno, perfectamente, manipularlo, sin ningún problema, y lo hacemos, en forma diaria. El punto es ese, Ricardo, conocer las experiencias, para que tengamos respeto, y cuáles son esas, recomendaciones, uno, si vamos a manipular, colonias de palitoas, usar protección, usar guante, usar, los cobertores, los cobertores de los ojos, por supuesto, lavarse las manos, copiosamente, después de haberlas tratado, trabajarlas volteadas, precisamente, por si hay algún desprendimiento, no nos vaya, a caer, si tenemos una cortadura, saber, el respeto, que hay que tener, para no introducir, pues pongamos en la manipulación, ese día, si vamos a fragmentar, estos, corales, tener las prácticas, correctas, para evitar, alguna situación, porque al final de cuentas, no solo es la vida, del acuarista, sino, la de toda la familia, que esté en ese, en ese, en ese hogar. Don Hernan, yo algo que quería, complementar es, acá a nivel nacional, existe una palitoa, que se llama, palitoa tuberculosa, esta palitoa, posee una neurotoxina, que si nosotros, la estamos manipulando, con una herida en la mano, esa neurotoxina, nos ingresa, y nos afecta el sistema nervioso, y vamos a ir al hospital de fijo, entonces, el saqueo de nuestras costas, por, por, inescrupulosos, podría ser que, un acuarista, o un familiar, termine en el hospital, con un severo de los problemas. Y, lamentablemente, uno de los corales, que más extraemos, de nuestras costas, sobre todo del Caribe, son, zoantios y palitoas. Claro, entonces, ahí, aclaración a la gente, verdad, este, averigüese, un poquito de lo que compran, porque realmente, esta palitoa tuberculosa, puede ser bastante, bastante conflictiva. Bueno, y nos gana el tiempo, compañeros y amigos, que nos escuchan, acá en Acuariofilia Marina, no podemos despedirnos, sin antes compartir con ustedes, alguna información, estén atentos, porque, en la primera semana de junio, estaremos teniendo nuestra charla, que generalmente, nos gusta tener una charla, para compartir conocimiento, con todas las personas, que gustan de este hobby, y algunos otros aficionados, que se quieran acercar, sobre algún tema, de relevancia, en, en cuanto al hobby, del acuarismo marino, también queremos, saludar a las personas, que activamente, nos están acompañando, a través de nuestras redes sociales, usted no se preocupe, si no pudimos, cubrir completamente, un tema en específico, o no pudimos, evacuar todas las dudas, que usted tenía, usted nos puede acompañar, a través de nuestras redes sociales, y particularmente, queremos saludar, a aquellos que nos acompañan, activamente, en nuestra página, Facebook, usted nos puede encontrar, como Azocam CR, y el saludo, para Randall Garza, para Steven Acuña, Felipe López, Greivin Hernández, también el saludo, para Fabián, Eduarte, Marcelo Jara, Jonathan Cordero, Sandra Quiroz, Jason Sancho, y Fabián Flores, muchísimas gracias, por ser parte, de este, de este movimiento, de esta asociación, de acuarismo marino, como es Azocam, una asociación, sin fines de lucro, gracias compañeros, por habernos acompañado, también a Gerardo, a Dago, también, y don Hernán, muchísimas gracias, por haber estado, con nosotros, en esta mañana, un placer, de verdad, y a usted también, que nos acompañó, sigan la gratísima compañía, de la programación, de Radio Monumental, a través de los 93.5, de la frecuencia modulada, Acuariofilia Marina, un mundo marino, en la radio, gracias a la asociación, costarricense, de Acuariofilia Marina, y de la Argentina.